Muy buenas a todos habitantes del planeta tierra, aquí el Rorix listo y preparado para hacer el tag de Zombie Apocalypse Bueno, estoy haciendo este tag principalmente porque me han taggeado el señor Joseph Games y el señor Mermegamer porque querían y estaban muy emocionados de que yo hiciera este tag de Zombie Apocalypse Así que vamos a comenzarlo con la primera pregunta ¿Qué es el tag de Zombie Apocalypse? ¿Qué tres youtubers tendrías en tu equipo? Bueno, yo de primero escogería Mermegamer y no porque sea como mi hermano, ni porque grabemos juntos, ni porque sea buen bartender, ni porque haga parkour ni porque sepa manejar bien algunas armas, ni nada de eso sino que yo pienso que en pleno Apocalypse Zombie habría mucha tensión, mucho miedo de que algún zombie te muerda o te mate o alguna cosa de esas y el merme, obviamente en algún momento del Apocalypse Zombie se va a asustar y no hay nada más relajante y divertido que oír al merme gritando ¡Qué golpe, cabrón! Es que es un grito muy, muy femenino, es una cosa que da demasiada risa y yo creo que eso aliviaría un poco la tensión de que estamos en pleno Apocalypse Zombie De segundo escogería a Loco Hugo porque él es una persona que expresa mucho sus emociones en la cara Él es algo así como un droopy en Venezuela que cuando está feliz tiene la misma cara que cuando está triste, que cuando está emocionado, que cuando está asustado, que cuando está enamorado y etc. Entonces yo creo que eso sería muy bueno para los zombies porque cuando nos vayan a atacar y vean su cara neutral van a decir, bueno, pero él no nos tiene miedo ni nada Bueno, lo dirían más como que, no nos tiene miedo ni nada Vámonos aquí muchachos Y se van los zombies porque vieron que no lograron su cometido Y de tercero escogería a Felipe Blox porque, bueno, él como es colombiano, tiene un acentico ahí todo sensual y divino Con lo cual podría ser como de prostituta colombiana para los zombies de Uish, vea, mire la carnita que tengo aquí, señor zombie Y atraería a los zombies y los distraería un poco para que nosotros podamos huir y escapar de donde estemos A él se lo podrían comer, pero bueno, se tardarían bastante en comérselo Así que no importa, tendríamos tiempo de salvarlo Ahora vamos con la segunda pregunta El objeto a tu izquierda es el único arma que tienes ¿Cómo de jodido estás? Bueno, yo lo que tengo a mi izquierda, en el suelo, es esto Mi bolso de la universidad, mi bulto, mi morral, como le diga en su país, de la universidad Y yo creo que no estaría tan jodido porque en algún momento que tengamos que huir de los zombies Yo lo que haría es ponerme el bolso aquí y empujarlos a todos, así Y creo que eso funcionaría mucho para cuando tengamos que hacer una huida rápida Y tengamos que quitar a muchos zombies del camino Ahora vamos con la tercera pregunta Si fueras un zombie, ¿a quién morderías? Yo creo que sin pensarlo, a los que mordería sería a mis amigos más cercanos Con los que más me la paso y hablo y echo broma y todas esas cosas Porque si te pones a pensar vas a ser un zombie Que vas a estar vivo durante toda tu vida O durante toda tu muerte O durante toda tu vida zombie, no sé El punto es que vas a estar solo Y qué mejor compañía que tus amigos más cercanos Que te acompañen durante toda la eternidad contigo Y echen broma toda la eternidad Se molesten entre ustedes toda la eternidad Se queden hablando contigo toda la eternidad Eso sería muy razonable Yo mordería a mis amigos más cercanos Ahora vamos con la... Cuarta pregunta ¿Cuál sería tu plan de supervivencia? A mi parecer yo creo que lo más lógico sería estar en la punta del Salto Ángel Que para los que no sepan qué es el Salto Ángel Es la cascada natural más alta del mundo Y se encuentra aquí en Venezuela Que mide aproximadamente, creo, no estoy muy seguro Unos mil metros, no estoy seguro la verdad Yo creo que eso sería muy lógico Porque obviamente estás en la punta de una cascada Y si los zombies vienen Los tumbas Y si no se mueren por la caída O no se mueren ahogados Bueno, les va a costar bastante volver a subir Y te da tiempo de pensar otra cosa inteligente Quinta pregunta Si tus padres se volvieran zombies ¿Qué harías? Bueno, yo lo que haría es meter a mi madre En el congelador de la nevera O aquí en Venezuela le decimos freezer A la parte que congela del refrigerador Que creo que esa palabra es más universal para los latinos Y bueno, solo sería mi madre porque mi mamá es mi mamá y mi papá Entonces la metería en el congelador Y sería muy útil porque así no se descompondría Y también me haría mi comida Porque obviamente va a estar dentro del refrigerador Donde está toda la comida Y lo único que tengo que hacer es ir Abro el congelador Mamá, ¿qué hay para comer? Y ella me va a decir Pollo empanizado Toma, hijo Y yo, ah, gracias mamá Y la vuelvo a encerrar para que siga ahí Y no se pudra Y yo me voy a hacer mi pollo Lo meto en el microondas del horno Y listo Última pregunta ¿Quieres que ocurra el apocalipsis zombie? A mí no me gustaría que ocurriera el apocalipsis zombie Porque ya aquí en Venezuela Estamos viviendo un apocalipsis No sé si es zombie o no Patria, socialismo O cerebras Pero de que es un apocalipsis Es un apocalipsis Porque estamos viviendo muchas cosas malas En estos tiempos Así que esto No se lo desearía a nadie Ni siquiera mi peor enemigo Y mi respuesta sería No No quiero un apocalipsis zombie Y bueno, esas han sido todas las preguntas Espero que les haya gustado Y ahora me toca taggear a tres youtubers Para que también hagan el zombie apocalypse Voy a taggear a dos venezolanos Y voy a hacer un poco internacional Y taggearé a uno de México Para que no digan Oh, Rorris Nada más quieres taggear a gente de Venezuela ¿Por qué no te gustan los otros países? ¿Y nos odias? Y no, no es así Así que De primero voy a taggear a la señorita Ari Chuna Y su canal VIP Banana De Venezuela De segundo Voy a taggear al señor Rastagu Y su canal Así fue Show de Venezuela Y este es un poco particular El internacional de México Porque son tres youtubers Con un canal O creo que es un solo canal En el que lo van a hacer Que son Lesly Ana Karen Y Rafael De el canal Los Polinesios O Plática Polinesia O Extra Polinesio O cualquiera de sus 24,783,14 canales Porque tienen demasiado Pero sé que en algunos de ellos lo harán Porque los Los estoy taggeando Ojo A los tres Y también a mis Compañeros youtubers venezolanos Háganle llegar este video A estos tres youtubers Porque tienen que hacer El zombie apocalypse Porque yo Los he taggeado Así que Espero que les haya gustado el video Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!